¿Qué tal expertos? Soy David Ramírez y yo soy Manuel Nieto y bienvenidos a la cuarta entrega de computación cuántica. Aquí vamos en los años 2000. Si ustedes no saben qué ha pasado de los 2000 hacia atrás, pues regresen a los tres capítulos anteriores y activen las notificaciones para que les avisen qué va a pasar después. Pues empecemos en el año 2000 y lo primero que hay que aclarar es que han habido, digamos, se han acelerado muchísimo más los avances respecto a la computación cuántica. Sin embargo, no estamos para nada cerca de que tú y yo podamos tener una computadora comercial cuántica. Ahora, vamos a aclarar un tema ahí que yo creo que es importante de una vez. No vamos a tener nunca en la casa un computador cuántico. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer una carta en cualquier aplicación de editor de texto, pues no necesitas un computador cuántico. Si quieres ver este video en YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales, activar la campanita, escribir los comentarios, no necesitas un computador cuántico. Igual déjame que te corrijo ahí y te hago el comentario porque no sé a qué vaya a ser que dentro de 100 años aún esté este video grabado y posiblemente dentro de 100 años tengamos a lo mejor en nuestro bolsillo o en nuestra pulsera alguna computadora cuántica. Sin embargo, sí hay ciertos retos físicos que hoy y a lo mejor dentro de los siguientes 60 años no lo harían factible y es el tema de temperatura. Pero tranquilo, ¿por qué no? Empecemos y regresemos. ¿Qué es computación cuántica? Se crea especialmente para resolver problemas cotidianos o problemas de nuestro día a día que no podemos resolverlos con la computación clásica. ¿Y qué es lo que no podemos resolver? Pues yo creería que es más un tema de probabilidades. Por ejemplo, mañana llueve o no llueve. Eso es una probabilidad. O poder curar el cáncer que tenga Manuel o poder curar el cáncer que tenga Juan David, que pueden ser la misma enfermedad pero son genomas diferentes que al final pueden ser la misma enfermedad pero son diseños de ADN diferentes. Entonces es probablemente me funcione a mí, probablemente no le funcione a Manuel. Entonces esos tipos de probabilidades con la computación clásica no podemos solucionarlas hoy. De hecho, misterios de biología, misterios de medicina, misterios de química, misterios de composiciones de los materiales, misterios del genoma humano e incluso del universo entero podrían simularse de manera muchísimo más acelerada en un equipo de computación cuántica. Algo que por ejemplo una simulación que el día de hoy a una super computadora le podría tomar incluso años o la vida entera. Y es que ¿por qué pasa esto? Pues por lo que les contábamos el capítulo anterior de la superposición. Si quieren saber qué es la superposición vayan a ir al capítulo 3. Con el tema de la superposición lo que podemos hacer es que el mismo estado puede estar arriba o abajo, prendido o apagado. Entonces el computador, en este caso la computación cuántica puede desarrollar probabilidades mucho más efectivas que si un algoritmo de la computación clásica, él descompone esos números y coloca 1 más 1 más 1 más 1. Pongamos un ejemplo aún muchísimo más complejo. Cualquier transmisión protegida por la criptografía actual, digamos que para desencriptarla tendríamos que hacer millones de combinaciones. En la computación actual lo que sucede es que para resolverlo o para desencriptar tendríamos que probar 1 por 1 cada una de las combinaciones factibles. Entonces, por ejemplo, simple y sencillamente para encontrar algo que esté encriptado con 2 bits, tendríamos que hacer 4 combinaciones. De acuerdo, 0 0 0 1 1 0 1 1. Así es. Sin embargo, pues hoy, por ejemplo, utilizamos llaves criptográficas de hasta 256 bits. Eso es 10 a la 250 y siava potencia. De acuerdo. Y es que el tema de la computación, perdóname, es que el tema de la computación no es lineal, sino es exponencial, ¿no? O sea, recordemos que los bits saltan de 2 en 2 doblando el dígito. O sea, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Y así sucesivamente. Sucesivamente vamos a llegar a un punto donde pues es imposible. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo de tan solo 2 bits, ¿qué es lo que pasa si tenemos un equipo de computación cuántica de 2 bits? Solamente le tomaría... O sea, de 2 qubits. De 2 qubits, exactamente. Solamente le tomaría un único ciclo para probar todas las 4 combinaciones al mismo tiempo. E incluso si tenemos un equipo de computación cuántica que tenga 256 qubits, lo que hoy tomaría años de cifrar, en un equipo de computación cuántica tomaría tan solo un ciclo de reloj. De acuerdo. O sea, tomaría todos los estados posibles en un solo ciclo. En una sola operación. Pero eso todavía no es posible. Hoy estamos en que IBM en el 2019 lanzó su computador comercial con 50 qubits. Y Google, por ahí vi que eran 72. Acaban de presentar un proyecto de un procesador cuántico que tiene 72 qubits, efectivamente. Ok. Pero entonces, ¿qué te parece si dejamos eso para el siguiente capítulo? Porque en esto nos vamos a centrar un poquitico más en cuáles son los parecidos entre la computación clásica y la computación cuántica. Y es que te voy a entrar a un tema de computación clásica que son las compuertas lógicas. ¿Cómo funcionan las compuertas lógicas? Pues entran un cero y un uno y sale un uno, o entran un cero y un uno y sale un cero, o entran un cero y un uno y sale un cero, o entran un cero y un uno y así sucesivamente. Que aquellas personas que han estudiado electricidad o sistemas son las que conocemos como las compuertas AND y OR. AND, OR. Y han creado otras que son NOT, EXOR, NAND. Todas esas compuertas lógicas también existen en la computación cuántica, no con los mismos nombres, pero sí existen. Entonces, mira, te llevo cuatro nombres. Las puertas de Hadamard, las puertas de desplazamiento de fase, las puertas SWAP o las puertas controladas. Digamos que serían las equivalencias a EXOR, NAND, OR. Esas compuertas lógicas nos permiten crear algoritmo para poder tener una solución al final. Pero ¿y es que podemos utilizar los sistemas operativos, los algoritmos y las interfaces y los programas de la computación tradicional para la computación cuántica? No, Manu, pero para poder que tú veas qué está pasando en el computador cuántico, pues tienes que tener una pantalla. Para poder tener la pantalla tienes que tener una interfaz gráfica y la interfaz gráfica te da una computación clásica. Que regresamos a lo que decíamos en el capítulo 1. Al parecer, lo que se va a ver, o los primeros pasos de la computación cuántica, incluso va a ser, simple y sencillamente, utilizar ese poder de cómputo, pero a través de la computación tradicional. Un individuo o un investigador va a tener como interfaz de entrada un equipo de computación tradicional que va a aprovechar del poder de la computación cuántica para ejecutar ciertas transacciones, para encontrar ciertas soluciones, para hacer sus investigaciones y el resultado lo vamos a ver, digamos que en los equipos de computación clásica. O sea que podríamos decir que tengo mi procesador conocido, AMD, Intel, el que quieras, y adicionalmente voy a tener un procesador cuántico, del nombre que quieras también, porque ya todos se metieron en el cuento, o sea, no esto es solo solamente de IBM, de Intel, sino ya todos están metidos. De hecho, tú tenías la lista por ahí, ¿no? O sea, Google, IBM, D-Wave, Alibaba, incluso, digamos que la manera en que vamos a nosotros, poder tener una interfaz, una comunicación con la computación cuántica, es básicamente lo que hoy conocemos como computación en la nube. De acuerdo. Ahora, no se imaginen que el computador cuántico es una CPU con miles de electrones ahí dando vueltas, no. El computador cuántico de hoy podríamos estarlo comparando al primer computador mecánico, que era un cuarto inmenso, donde habían transistores hiper-mega grandes y donde hacía muchísimas cosas para poder tener un resultado. Los transistores del muy, muy del pasado se llaman bulborgs. De acuerdo. Y eso era muy grande. Entonces, el computador cuántico hoy es una maraña de refrigeración, o sea, porque no es nada más, sino todo es para poder refrigerar las partículas subatómicas. Y es que, vamos a contarles a ustedes, detrás de cámaras hablamos un poquitico de cómo son tan inestables, estas partículas subatómicas son tan inestables, a todas horas se la pasan moviéndose, para poder tomarles una foto, que es realmente la probabilidad de que, o sea, la forma en que podríamos mirar una probabilidad, pues hay que congelarlos, hay que dejarlos quietos, o sea, como, hey, quédese quieto para la foto. Hay que desacelerarlos, literalmente, ¿no? Y eso se hace con mucho frío, casi el cero absoluto, ¿cierto? En grados Kelvin. En grados Kelvin. Dos miligrados Kelvin tiene que llegar la temperatura para poder tomarles la foto y poder que nos digan, ah, ok, sí es blanco, ¿sí? ¿Qué sería una solución? ¿Qué es blanco? No sé, pero puede ser una solución. La probabilidad mayor es esa. Ahora, ¿cómo funcionan ellos? Es dándonos la probabilidad más alta según los algoritmos que se programaron para esto. Si ustedes quieren ver cómo se programan los algoritmos, hay muchísimos links, de hecho, vamos a dejar uno acá, donde, por ejemplo, una plataforma muy conocida que se llama GitHub, que es una plataforma de crowdsourcing, muchas personas han hecho algoritmos cuánticos. No es lo mismo el algoritmo clásico que el algoritmo cuántico. No puedes cargar un algoritmo cuántico en una computadora clásica y esperar que te lo corra, o viceversa. De hecho, hay conocidos algoritmos cuánticos, solamente está el de Shore, que fue el primero que tú lo contabas en el capítulo anterior. Y hay muchos algoritmos. El último algoritmo que se lanza y que todavía no se ha podido correr en una computadora cuántica es un tema de densidad poblacional. ¿Cómo crece la densidad poblacional en una sociedad que tiene variables como el clima, como un calentamiento global, como la misma incidencia de los cultivos, de la tierra? Bueno, tantas variables que hay dentro de la misma probabilidad que aún ese algoritmo ya está hecho y no se ha podido correr en una computadora cuántica. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora llegamos a 72 qubits, lo cual es muy pequeño. Entonces, hay un mito y es que D-Wave dice que tiene una computadora de 2000 qubits. D-Wave es uno de los primeros fabricantes de computación cuántica. Sin embargo, vamos a dejarlo para el siguiente capítulo, en donde hablaremos de cuáles son los equipos o los hardware que tenemos hoy en día para computación cuántica y hasta dónde hemos avanzado y, ahora sí, cómo podrías tú tener acceso a un equipo de computación cuántica a través de la nube. Síganos en nuestras redes sociales, activen la campanita, suscríbanse, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, Twitch, LinkedIn y aquí. Déjenos en los comentarios de cómo les ha parecido esa saga y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.